Soy Colton Barker. Nací y crecí en el condado Logan, en Virginia. Es un pueblo pequeño, todos se conocen entre sí. Vivo con mi abuela y mi papá. Me adoptaron cuando tenía tres años. He estado en la naturaleza toda mi vida. La primera vez que fui a casar tenía unos ocho o siete. Y durante uno de los primeros viajes, logré cazar a mi primer venado con el rifle de mi papá. He visto mucho en el bosque, pero nunca nada como lo que vi. Era diciembre de 2018. Mi abuela, papá y yo fuimos a un lindo lugar en el área de caza. Es un lugar hermoso, alejado del mundo. Descargamos la camioneta. No olvides el almuerzo, hijo. Sí, guarda eso. Y escuché algo en el bosque que estaba a mi derecha y me percaté que algo no estaba bien. Pude sentirme observado como si alguien me vigilara, como si alguien estuviera respirando en mi nuca. Normalmente cuando salimos, me gusta ir de pesca. Quiero pescar un par esta noche. Asegúrate de que estén gordos, ¿sí? Sí, eso espero. Llevaba hígados de pollo y guardé todo. Llevaba mi caña de pescar y también un hacha por las serpientes, porque las serpientes de agua son muy comunes ahí. Nos vemos. Llegué al estanque y eran las... Diez en punto o algo así. Tiré mi anzuelo. Estaba sentado ahí... Pescando. Pasaron entre una hora y una hora y media. Ya casi era medianoche. Entonces... Escuché un ruido atrás. Eran ramas y movimiento y pensé que podía ser un venado, tal vez un coyote, nada normal. Pero para estar seguro agarré mi hacha para, pues, sentirme un poco más seguro. Apunté con mi linterna para ver si podía ver algún reflejo, porque si le alumbras los ojos a los animales, normalmente suelen reflejar la luz. No encontré nada. Y seguí pescando. Escuché un ruido fuerte, como si una rama o alguien se cayera. Se escuchó fuerte. Decidí que iría a revisar en caso de que alguien necesitara ayuda. Estaba caminando. Revisé el terreno de izquierda a derecha. Buscaba por todos lados con la linterna. Y de pronto... Vi un movimiento de reojo. Entonces pensé, qué bien, un venado albino. Qué suerte. Pero entre más se acercaba, pude ver que no tenía pelaje. Y ahí fue el momento cuando entendí que algo no estaba bien. Pude ver, mientras se acercaba a la luz, que era casi reflejante. Y no pude ver si tenía su boca abierta, pero tenía una cabeza humanoide. Me observaba fijamente. Estaba aterrado. Y pensé, ay, no. Y yo tenía el hacha lista, por si acaso. Y pensé, bien, si me alejo, él se alejará. Y yo empecé a alejarme. Pero eso no se quiso alejar. Esa cosa se acercó casi la misma distancia hacia mí. Ahí fue donde empecé a tener miedo. Entonces, recuerdo que me resbalé y dije, ay, no. Él tenía toda la ventaja. Me paralicé. Pero logré ponerme de pie. Y corrí lo más rápido que pude. Miré hacia atrás y pude ver que estaba corriendo. Se mantenía unos tres metros detrás de mí. Y yo vi sus manos eran siniestras, como las de un mono. Y sus dientes estaban expuestos. Tenía toda la intención de matarme. Y dije, debo correr aún más. Sabía lo que hacía. Y me hizo sentir como que yo era la presa. Estaba atrapado sin salida. Y yo estaba volteando a ver. Y se quedó quieto. Se detuvo. Luego, él cruzó el camino hacia el bosque. Ya no me seguía a esa cosa. Se fue por allá. Yo no quise seguirlo. Y me sentí liberado. Al día siguiente, yo desperté. Mi papá estaba afuera. Estaba cortando leña en el patio. Oye, ¿estás pálido? ¿Qué sucede? Le comenté que había visto un animal raro por el bosque. ¿Qué viste? Pero me ignoró. Porque solo fue un animal. Seguro fue un venada. Entonces, yo me puse a buscar por donde estaba pescando y nada se veía fuera de lo normal. Me acerqué a donde lo vi. Llegué y encontré unas huellas marcadas de garras en el suelo. Las marcas del suelo fueron tan delgadas y precisas que parecía que alguien hubiera usado un escalpelo en el suelo. Todo era muy evidente. Era del tamaño de una mano. Me imagino que así se vería su mano si extendiera sus dedos por el suelo. Eran marcas profundas y delgadas. Después de ver todo eso, me convencí de que me pudo haber matado. No cabe duda de que lo que vi fue real. Pero no sé qué fue eso. Debe haber una explicación lógica, pero yo no la conozco. Vámonos. Durante mucho tiempo intenté olvidarlo. Eventualmente me ganó la curiosidad y comencé a buscar diferentes testimonios. Empecé a buscar y a leer sobre las criaturas caminantes. Y eso, eso era muy, muy similar. Todo coincidía. Entonces, investigué sobre eso y eso me llevó a leer sobre los avistamientos de los merodeadores, que son criaturas humanoides que se mueven en cuatro patas y suelen ser de una apariencia casi pálida. Y estos solo se encuentran en la oscuridad. Y dije, eso, eso es lo más cercano que tengo a una respuesta. Eso es lo más cercano que tengo para describir esto. Casi todos los bosques han sido explorados, pero hay muchas minas profundas y cavernas. Y para mí es posible que exista una criatura o un merodeador que se mueve de una cueva a otra acechando. Gracias. Gracias.